Siempre y apenas nuestras canciones Menuda Bueno Y vivimos Y vivimos 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 Somos días Que demás Que demás Mancará el frío de cada paz Tío, cambia, tío, calla No te deslizas Venga a casa Poetas de la niña que fan que parles Para echar a Valencia De blanquita y estrellas siempre Música métrica ¡Gracias, tío!